Chismes Pero comenzamos Comenzamos con los chismes Porque hay que prepararse con esa buena dosis Porque todavía queda soltero un príncipe azul Luis Spencer Que no soy yo No eres tú mi amor Gracias Aunque tienes los ojos como Luis Spencer Chicas a las que estaban deprimidas Porque pensaban que ya no quedaban príncipes en la realeza En Chic les presentamos al nuevo soltero más codiciado de Inglaterra Su nombre es Luis Spencer Y es sobrino de la fallecida princesa Diana Luis, te tengo toda la información Tiene 24 años Y se robó la atención de los medios en la boda de su primo Harry Con Meghan Markle Spencer es hijo del hermano de la princesa Diana Charles El noveno conde Spencer Y posee el título, esto es bien importante Nobiliario de discón de Altor El título siempre se ordena de un antepasado O es nombrado por un monarca Sí, bueno Lo vi en las imágenes de la boda Que de hecho ustedes hicieron acá un programa especial Sí, sí Seguimos de notar que fue una fiesta a todo dar Y ciertamente había muchos plebeyos invitados 2500 exactamente Sí, exacto Para esta ceremonia, esta reunión Pero sin embargo, fíjate Yo pensaba que el ser visconde lo hacía parte de la realeza Y resulta que no Tú hiciste la investigación Pero claro me metí Cuéntame entonces a qué pertenece Mira, eso es algo así como que Él tiene que esperar que su padre muera Para poder llegar a ser conde Y la mujer que se case con él Sería condesa en este caso ¿Y si el papá no muere? No, mi amor Se queda con su título nobiliario de visconde Que no tiene ninguna incidencia dentro De esa jerarquía que trae la realeza Fíjate tú que ese día los grandes protagonistas para los medios de comunicación Fue este chico Y también la sobrina de la fallecida princesa Diana Que tengo entendido como que ella había sido modelo O había aparecido en algunas revistas muy famosas Sí, bueno, de hecho en el caso de él Él tiene una gran particularidad No aparece generalmente en las revistas del corazón Porque no es una persona importante para la realeza Y mucho menos para la comunidad en la que vive Si estuve averiguando, por ejemplo Y vive en una casa que tiene 90 habitaciones ¿Y dónde conseguiste toda la información de la casa del chico? Mi hermana, uno tiene ¿Pero por qué tú averiguaste la casa? ¿Por qué averiguaste la casa? Porque yo decía ¿Pero qué lo hace tan atractivo? Claro Los ojos azules, un chico guapo, 24 años Sobrino de la princesa Diana Vive en una casa de 90 habitaciones ¿Y qué hace ese chico con 90 habitaciones? No sabemos qué hace allí A lo mejor juega al escondite Lo que sí te puedo decir es que es un muchacho Que evidentemente no tiene que trabajar mucho Porque, por ejemplo, en este caso Él vive en esa casa que fue construida en 1507 ¿Pero vive solo? No, vive con la familia Ah, está ocupada la casa Vive con la familia Sus padres son divorciados, de hecho Y parece que el señor es bastante adulto Entonces, bueno, podríamos pensar Que él está así, mira, ligando los dedos Y esa señora de verde es la supuesta mamá Que sería la suegra de la afortunada Eso es correcto Pero mira en la cara a la señora, me asusta Pero claro, parece toda una bruja No, no, no No, no, toda una bruja Pero ya va, quiero acotar algo ¿Quieres más información? Claro, sí Este caballero no es tan tonto ¿Por qué? Porque él sabe cuáles son los atributos que tiene Y de qué puede alardear Porque en este caso, en el 2015 Tuvo la oportunidad de fotografiarse con Nicki Minaj Con Nicki Minaj Sí, total Y de hecho, ella hizo un poco alarde a esa fotografía Diciendo que él le había propuesto matrimonio Quiere decir que es un tanto farandulero Y creo que se va a llevar muy bien con Mel Pero, aquí entre tú y yo ¿A quién no le gusta la farándula? El que menos tú crees es chismoso Es cierto, es cierto Bueno, vamos a quedar pensándonos en las 90 habitaciones De la casa de este chico de 24 años Pero me trajiste más información Claro, porque si no, uno queda así como apretadito Pero bueno ¿Qué más nos traes? Te puedo decir que la popular socialite de Kendall Jenner Aparentemente encendió las redes sociales Publicando una foto En la que se le ve un tanto semidesnuda ¿Y qué tiene esto de diferente? Bueno, eso quería saber yo Pero hasta que vi la foto En las redes sociales Que es la que estamos viendo en pantalla Porque Kendall aparece sentada En una bañera sin sostén Y con un teléfono en la mano Por supuesto, bebiendo una copa Una divina copa Ella es así como quien no quiere la cosa sencilla Yo me coloco la toalla en la cabeza Para quitarme la humedad del cabello Estoy viendo así la mirada perdida No me doy cuenta que me están tomando la fotografía Sí, y ahí es donde viene el detalle Porque la imagen ya cuenta con más de 4 millones de likes Y te puedo decir También hice una investigación exhaustiva Tú le diste zoom a esa foto Claro ¿Con quién estaba hablando ahí en el teléfono? Mira, yo amplié la foto y dije Ya va ¿Quién le tomó la fotografía? Porque ella tenía el teléfono No, se ve el reflejo No, porque ella tenía el teléfono celular en su mano Y entonces ¿De dónde salió el otro ángulo? ¿Quién tenía el teléfono en su mano? ¿Quién tenía ese teléfono? Ahí es donde tenemos que averiguar Porque la pequeña de la... Bueno, de esta élite Kardashian-Jenner Fíjate, en esa fotografía Se le ve con una panty Calvin Klein Quítame a Pedro que no le veo la panty Calvin Klein Quítame a Pedro, ponme las fotos Ahí está Mira, Calvin Klein Lo que quiere decir que posiblemente Ella le debía algún favor a esta casa de diseño Yo creo que el único hombre que se dio cuenta Que era una Calvin Klein y eras tú Bueno, claro Estaba viendo a ver si la liga estaba estirada No estaba estirada Estaba nueva Y no conforme con eso Pero es que yo que soy mujer Ni cuéntame, di que era Calvin Klein ¿Y qué podrías estar esperando tú de esa fotografía? Bueno, no sé Yo que soy chismosa Quería saber era quién le tomó la foto a la mujer Lo que pasa es que no aparece el reflejo Porque claro, ella está sentada en la tapa del water club Entonces, claro No está frente al espejo Ok Porque si tuviese el espejo A su espalda Podríamos ver el reflejo Pero no es tan tonta Pedro, tú que eres un hombre detallista ¿Cuál es la marca del celular? Por supuesto que es el de la manzanita Obvio que también extendí la foto para verla Pedro es el único que se da cuenta de esos detalles Ahora, y el teléfono ese blanco que tiene justo a su lado Y un teléfono blanco Ponme la foto Ajá Ese teléfono Pero ¿quién se puede dar cuenta de este teléfono blanco? Bueno, con ese teléfono Ella tiene comunicación con la servidumbre Ah, sí Que es quien le lleva realmente la famosa copita Que de verdad, qué tramoyero No, no, pero es la verdad Es la verdad Fíjate, tú mejor sigamos porque yo quiero un teléfono de este Vamos a cambiar la chisme Y por su parte, Caitlyn Jenner Bueno, ha dicho que se siente como deprimida Porque cada vez que se siente como más distanciada de sus hijos Ella quiere llorar Quien anteriormente era conocido como William Jenner O Bruce Jenner Antes de cambiarse el sexo Al parecer después de su cambio Le cuesta mucho mantener con ellos O sea, es decir, con sus hijos La relación que tenían antes Bueno, a través del reality pudimos ver Que sus hijos justificaron este cambio de sexo Que lo apoyaron Que estaban con él Pero a través del reality también veíamos que Khloe Kardashian y que todas estas chicas Como que se distanciaron de él Porque él se convirtió más en algo comercial Se convirtió en algo comercial Y no conforme con eso Se convirtió en un ser posiblemente despiadado Dejando a su madre del lado Es decir, a la madre de ellas A esa generación A eso me refiero Y peor aún Ella había dicho Que no quería más relaciones con mujeres Y recordemos Que en julio o agosto del año pasado Mantuvo una relación con una niña Que podría ser su hija Eso es lo que te iba a decir O sea, ¿qué quiere él? O ella, ¿qué quiere? Porque ahora está saliendo con una chica Que es esa que se ha mostrado en las redes sociales Y en las fotos Que es transexual Entonces esto es como un Melrose Play Sí, hombre con hombre Mujer con mujer Ella se llamaba Sofía En algún momento se llamó Scott Y bueno Pero no es el Scott de la serie No, no, no Ni la emulsión de Scott La del bacalao Que uno se tomaba Jamás Aparentemente se llevan bastante bien Tuvieron unas vacaciones en México No sé hasta dónde pueden ir los tiros Pero lo que sí sé es que los hijos Porque además yo decía Bueno, yo conocía la generación De las Kardashian y de las Jenner Pero evidentemente también Que tiene unos hijos Tiene unos hijos mayores De su primer matrimonio De su primer matrimonio Que son varones Y que tú dices Bueno, todos aceptaron el cambio Yo creo que aquí no hay una aceptación realmente No, no, yo tampoco Yo creo que eso fue como para el reality Al principio Para darle a entender a toda la gente Que apoyaban a la comunidad LGBT Al cambio A todo lo que Katelyn quería Pero eso cambió Y que en el fondo Fíjate Tú dices algo que es muy cierto Se convirtió en algo comercial Bueno, claro Yo me imagino Que hoy Después de haber tenido Grandes triunfos Y como él O ella misma lo dice Que ahora piensa mucho más En el tema de la muerte Y que dice Que cuando llegue al cielo Una de las cosas Que Dios le podría decir es Bueno Fuiste campeón olímpico Pues Mantuviste Y creaste Unos hijos maravillosos No sé cuáles hijos maravillosos Porque realmente Son como abominables Toda esa generación Pero Pedro vino despiadado hoy No, no Pero es la verdad Porque bueno Y tú estás haciendo todo ese cuento Para San Pedro Cuando él se muera Exacto Eso es lo que él dice Eso es lo que le va a decir a San Pedro Sí Y además de eso Hiciste cambiar la mentalidad De los demás Bueno Yo creo que un solo palo No hace montañas Entonces creo Que tampoco es que el cambio Lo hizo él solo Creo que eso también le pertenece A toda una gran comunidad Yo voy a cerrar este bloque Con una frase Célebre que acaba de decir Pedro Padilla El palo Un solo palo No hace montaña Me voy a un corte comercial Y ya vengo Y me explicas Qué significa eso Ya venimos Seguro Dale... Tienes... Me...